Hola, Diego Pedro Follana en directo en el carrusel deportivo de la cadena SER. Le quería preguntar por lo que ha acontecido hoy en el partido, esos minutos de parón. ¿A usted como entrenador del Atlético de Madrid qué le parece, qué lectura hace y qué cree que se tiene que hacer? Que la gente que ha cometido esos incidentes, el club tendrá que tomar una decisión como se tiene que tomar. No necesitamos de esa gente en nuestra tribuna, necesitamos de la gente que nos impulsa, de la gente que nos acompaña, la gente que nos apoya, la gente que piensa en el club y en el equipo y necesitamos de esa gente. Eso no justifica el generar las situaciones que se generan. ¿Por qué? Porque nosotros como protagonistas también podemos ayudar a que no sucedan esas cosas. Porque la gente no reacciona porque sí, reacciona por algo. Eso no justifica que eso esté bien, pero cuidado que también podemos empezar a sancionar a nosotros protagonistas, que cargamos a la gente, que incitamos a la gente y que como sos protagonista no pasa nada. Y el que está afuera mirando el partido me estás cargando y no pasa nada. Entonces, no justifica, pero cuidado con lo que nosotros generamos. Y yo me incluyo. Cuidado con lo que generamos. Para mí, sanción al que provoca. Así equilibramos. No viene más. El que tira al mechero y sancionamos al que carga. Vas a ver cómo todo se equilibra y no aparece más ese vení, vení, así, así, jajá. No aparece. ¿Por qué? Porque sabes que te pueden sancionar. Como no te sancionan, te permitís hacer cualquier cosa. Sí, por aquí Nacho Serrano, Telemadrid. Usted está hablando de Courtois, que conoce al jugador y conoce a la persona, lo ha tenido en su vestuario. ¿Entiende esa reacción? ¿Ha tenido también la oportunidad de compartir una charla ahí en ese episodio caliente, en esos minutos? ¿Qué le ha dicho? A ver, le ha sucedido a él en el Bernabéu, ¿ustedes se acuerdan? Cuando jugaba en el Atlético, que le cachó un mechero, le pegó en la cabeza. ¿Qué pasa en el fútbol? Sí ha pasado. ¿Y volverá a pasar? ¿Que no debe pasar? ¡No! Y los clubes tienen que ser los primeros que deben no permitirse que esa gente esté. Pero cuidado con nosotros. Cuidado porque si no pasamos de la parte de víctima. Nosotros pasamos a ser los victimistas. Y no somos víctimas. ¿Por qué? Porque si cargamos, puede haber una reacción. Claro, no está bien que lo hagan. No. Pero tampoco está bien lo que hacemos nosotros cuando provocamos. Llámese Simeone, Courtois, Vinicius, Messi, Griezmann, como se llaman. A la izquierda, Jano. ¿Qué tal, míster? Buenas noches. Alejandro Mori, en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Es una situación tan atípica como la que hemos vivido hoy. En el partido no estaba pasando prácticamente nada. Había mucho respeto por parte de los dos equipos. Había preocupación por no cometer errores. Hasta que ha llegado el gol del Madrid. Y ha pasado lo que estamos relatando. ¿Cómo se puede preparar y afrontar un partido de 25 minutos después de un parón de 15? Con un resultado en contra. Y finalmente conseguirlo empatar. Que por cierto, la mitad de los goles que habéis hecho en esta liga. Creo que 6 de 14. Han sido los últimos 10 minutos. Gracias. El partido que vi, el primer tiempo defendimos correctamente. No jugamos bien. Tuvimos algún contragolpe que pudimos haber resuelto mejor. Pero no fue el partido que nos imaginábamos en cuanto a poder ser más protagonistas. En el segundo tiempo, creo que estábamos jugando bien. Creo que estábamos en un buen momento del partido cuando llega el gol del Madrid. Y bueno, aparece este episodio que no debe suceder, que nos terminó favoreciendo porque se paró el partido en un momento en que nosotros habíamos recibido un golpe cuando el equipo estaba jugando bien. No fuimos al vestuario, les dije lo que estaba pasando y lo que veía y lo que sentía y el equipo entró y jugó de otra manera. Jugó de la manera que había que terminar el partido, provocó situaciones de peligro, llegó al empate y creo que merecimos un empate en un partido donde, como bien vos comentás, no hubo mucho protagonismo en las áreas, muchos tiros de media distancia, algunas jugadas casi peligrosas. Pero nada que te deja, uy, erramos cuatro goles, erramos tres, no. La izquierda, Antonio. Hola, Cholo, Antonio Ruiz, Cadena Cope, en directo para Tiempo de Juego. En ese momento después del lamentable incidente del mechelazo, os acercáis tú y dos jugadores, Coque y Jiménez. Ahí tenéis algún tipo de sensación de que os escuchan, de que eso se puede acabar, como luego sucede, que no vuelva a pasar nada más. ¿Cuál es el mensaje que le decís a esa? El mensaje es pensar en el club, pensar en el equipo, pensar en tu equipo, porque no estás favoreciendo a tu equipo haciendo este tipo de situaciones. Obviamente lo que te reclamaban ellos, que no era culpa de ellos, que lo había provocado el jugador del arquero rival. Entonces, evidentemente, ellos decían eso. No se puede hacer nada, no justifica esa situación, lo que hicieron, pero vuelvo a repetir, ojalá podamos sancionar a los que también provocamos, cargamos y generamos que, como somos protagonistas y como nos llamamos, de un tal modo, no nos hacen nada. Translate Easy, All Languages Hola Diego Belén Sánchez, para Juánez y el Chiringuito te voy a insistir porque aparte también has tenido una conversación con Courtois, que imagino que quizás puedes haberle dicho que ha pasado. No sé si en ese momento ya sabías que había esa provocación, pero nos gustaría saber que... No, nada, le dije que esté tranquilo, y bueno, no sé lo que me dijo porque estaba lejos, pero bueno, cuando me acerqué a la gente, lo primero que reclamaba era eso, que eso no justifica para nada, absolutamente, y al contrario, tenemos que individualizar los que han sido y que no vengan. No necesitamos de esa gente, necesitamos gente que cuida el club, y la gente que cuida el club es la que alienta, la que está con el equipo, la que empuja, la gente que hace estas situaciones no está con el club. Pero también, cuidado con lo que nos hacemos la víctima, y me pongo en parte, la víctima somos y no, y no, 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 cuidado, asumamos la responsabilidad de todos, y de la gente que lo está mirando, y se ve claramente, cuando Courtois carga a la gente y se ríe, bueno, también generar las cosas que hay que generar. Última pregunta, Patricia. Hola Diego, yo te quería preguntar por dos protagonistas en el gol, uno es Javi Galán, que ha tenido sus primeros minutos en la temporada con esa asistencia, y otro es Ángel Correa, que siempre está ahí, y bueno, su segundo gol más allá del 90, me gustaría que lo valoraras a ambos. A ver, Ángel creo que es uno de los jugadores que más partidos tiene en la historia del Atlético de Madrid, ¿no? Eso está basado en seguramente muchísimos minutos que él habría querido muchos más. ¿Por qué? Porque siempre ha querido jugar de titular, y evidentemente muchas veces lo hemos puesto de titular, y muchas veces ha entrado como revulsivo porque tiene algo diferente a los demás, que es extraordinario. ¿Que él se acontenta con eso? No, claro que no, él quiere jugar, y es justo que quiera jugar. Y desde mi lugar tengo que buscar los equilibrios para ver lo que creo mejor le pueda hacer al equipo. En cuanto a Javi Galán, alegría inmensa por él, hizo una pretemporada pensando en que se podía ir, no empezó jugando un minuto desde que empezó el campeonato, no participó en Champions, creo que no ha entrado en ningún momento, no ha dejado de entrenar, y hoy ha entrado, y ha entrado como tiene que entrar un futbolista. Saltó contra Valverde midiendo 20 centímetros, 30 centímetros o menos, y saltaba contra Valverde y competía contra Valverde. Iba a competir y jugaba la pelota. Asistió a Correa, y eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesitamos. Ojalá que le pueda dar el tiempo y los minutos que se merece, pero con partidos y tiempos como este, está claro que el lugar se lo gana solo. Vamos a confirmar la prensa. Muchas gracias, Diego.